Música 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 Aquí ya me la de Que ya subi na ave Aquí ya me la de Que ya subi na ave Na ave Jenga sara fere ya me tuchisa na koi paba Mehta a dil de a vara tere tere pe kaha se yaaba Haa kiya me la ne Que ya subi na ave Na ave Haa kiya me la de Que ya subi na ave 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 Na ave